Y llegó el guaguancó para la campanera mayor, Gladys. Gladys, Gladys. Hoy le quiero dedicar con este mi guaguancó a una santiaguera que ya falleció. Todo mi respeto y mi admiración porque fue campana, campana y tambor. Gladys se llamó, se lo digo yo, fue la única campanera que Santiago conoció. Ode, onde, 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 a los hoyos me canto yo. Gladys, Gladys. Cuando desfile en los hoyos y haya ritmo de tambor, Santiago echará de menos a su campana mayor. ¡Ay, ay, ay, ay! Los jueces están recordando a su campana mayor. Los jueces están recordando a su campana mayor. Los jueces están recordando a su campana mayor. Fue la amiga, fue la hermana, compañera de todos. Los jueces están recordando a su campana mayor. Ritmo y melodía, enteramiento y mucho sabor. Los jueces están recordando a su campana mayor. Y este grande homenaje, el jaleo de Ritmo. Ritmo y melodía, mucha pelo, no. Yo me vuelvo a cantar, yo me vuelvo a olvidar A la rumbera buena, a la buena campanera Los ballos están recordando a su campana mayor Porque tocaba así, tirín, 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 tirín Los ballos están recordando a su campana mayor Suena, 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 suena campanera ¡Como yo swing! No te quiero cantar, yo te quiero inspirar Ay, campanera, campanera, campanera Los ballos están recordando a su campana mayor Allí en Martín Callebuela, sí, ahí vivía la buena Los ballos están recordando a su campana mayor Y este grande homenaje, el jaleo dedicó Y este homenaje, para la que fue, será siempre